Música La seguidora de los niños y en este momento está conmigo Atena, que Atena me encanta siempre verla no nada más aquí, sino también la sigo en Instagram, que ustedes síganla en Instagram no saben de verdad que activa es, me da muchísimo gusto ver como ha ido su carrera en ascenso nosotros nos conocimos el año pasado en el Nacional, que ahorita estábamos platicando de eso pero me da gusto que te fue, bueno te he visto aquí en las diferentes fechas del circuito ecuestre Sedena hoy no participó ella aquí porque fue al CEAR, que es un, también es un hípico hermano de aquí del centro ecuestre Sedena pero participaste en todo lo que es Dressage y me estabas platicando que te ganaste el segundo lugar, a ver pues el Dressage es muy, es la base del salto y lo practico mucho porque es muy importante saber tus ayudas como ayudar al caballo y todas esas cosas Ok, que eso es lo que te sirve para también hacer lo que es el salto es muy importante que el caballo sepa Dressage, ¿cierto? Si, el caballo no tiene que estar contigo, si, es más como un partnership y puedes hacer las dos Perfecto, o sea es más una conexión que tú tienes con el caballo donde tú lo guías y tiene que hacer la misma, se llaman tablas lo que hacen, ¿no? Si, si Es como una tabla gimnástica que va el caballo bailando de una manera, tiene que levantarla Y todas esas cosas, si, uff Que de hecho es una de las disciplinas dentro del mundo ecuestre, es una de las disciplinas más complicadas Pues, si, si Pues el saber manejar muy bien al caballo que te siga y tener esa conexión Importante Ahora, ya después de lo de Dressage, ahora fuiste que hace dos fines de semana se llevó a cabo el concurso de la silla, bueno en el hípico de la silla en Monterrey que también te fue muy bien, ¿por allá? Si, me fue muy bien, en el gran premio de la segunda semana gané el segundo subcambiona en el gran premio infantil Si, con mi caballo Zorro Que ese Zorro es el que te ha venido dando también muchísimas satisfacciones en toda esta temporada Si, Zorro es, lo amo Oye, y a ver, ¿Zorro también hace Dressage contigo o Zorro no hace Dressage? No, Zorro no, tengo un caballo de Dressage y con él hago todas esas cosas Y a ver, platícanos, ¿cómo se llama tu caballo de Dressage? Pues, mi caballo de Dressage se llama Campioncito y es un españolote y pues sí, me ha ido muy bien con él Oye, platícales a los niños de tu edad, ¿qué es lo que Atena hace cuando se levanta? Y que realmente tú sí te dedicas mucho al 100% a todo el tema ecuestre, ¿no? A todo lo que es el salto, te dedicas a prepararte, tienes una disciplina, eres muy constante ¿Seis meses estás aquí en México? ¿Seis meses no estás en México? ¿Por qué? ¿A dónde te vas? Pues, la cosa más importante es saber lo que quieres hacer Y no tienes que esperar hasta los 16 años para hacer eso, o los 18 Lo puedes hacer ahorita como niño y adelantar muchísimo Exacto, y eso significa que debes de tener una disciplina y tienes que ser constantes, ¿correcto? Sí Ahora, ¿por qué estás seis meses acá y seis meses no estás acá? Pues, aquí ya estoy como ocho meses porque mi entrenador, Fabián Cejanes Y mi equipo Cejanes Equation Academy están aquí y pues entreno con ellos Y sí, en Florida hago mis exámenes y ya no tanto estoy ahí Ok, entonces ya estás más tiempo aquí en México y ya poquito tiempo nos abandonas, ¿no? Ya no nos dejas tanto tiempo Atena, pues muchísimas gracias, siempre es un gusto de verdad tenerte Me encanta verte, me encanta ver cómo vas creciendo en el mundo ecuestre Y sobre todo, ver cada uno de tus triunfos Muchas gracias, y muchas gracias por estar conmigo ¡Chau! ¡SUSCRI dia! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!